Sabes que para darte tengo poco Sabes que para darte tengo poco Quisiera fuese el mundo aunque ni modo Pero puedes llenarte los oídos de todas mis canciones No son muchas, la ciencia apunta de ilusiones Y si tu corazón no ve mi oferta Te ruego que no veas indiferencia Paciencia que mi amor es luz de luna Suavecito pero alumbra Por los rincones que tienes el alma oscura Ay si me quieres dímelo, dímelo Si mis palabras dicen poco Entonces ven pa' demostrarte que no estoy Metiendo el alma en un ropero Para ponérmela de galas y teo No tengo nada que guardarme La vida es pa' que pa' regalarte Si no vienes a rescatarme Mi corazón pongo en remate Tú sabes bien que yo te adoro Recibe esto aunque sea poco No tengo para darte más que un cuento Que arrulle cada noche tu silencio Es que aunque nada pese en mis bolsillos Lanzo flechas de cariño Y si es cierto, quizá nunca me desolvido Pero el tiempo pasa y me doy cuenta Que mi mundo sin ti no da la vuelta Tus besos serían agüita de río Que refresque el amor mío Y sé que entiendes cuánto me duele no tenerte Ay, si me quieres, dímelo, dímelo Si mis palabras dicen boco Entonces ven pa' demostrarte que no estoy Metiendo el alma en un ropero Para ponérmela de galas y te veo No tengo nada que guardarme La vida es pa' que pa' regalarte Si no vienes a rescatarme En mi corazón pongo un remate Tú sabes bien que yo te adoro Recibe esto aunque sea poco Oh na na, ay aunque sea poco Ay aunque sea poco, aunque sea poco Oh na na, ay aunque sea poco Ay aunque sea poco, yeah Ala, ala, al azar Ay aunque sea poco, ay aunque sea poco Aunque sea poco Ay, aunque sea poco Ay, aunque sea poco Al azar